Hola amigos, mi nombre es Tony, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de mi viaje a Japón. Hace unos días recibí la confirmación de que finalmente estoy viajando para Japón. Me voy en dos meses exactamente y quiero aprovechar este tiempo para compartir con ustedes algunos preparativos que pienso realizar previos a este gran viaje. Número uno, me siento un poco desconcertado acerca de la cultura y la vida en este nuevo país. Para ello he estado revisando muchos foros, algunos muy útiles, otros muy negativos, pero que ayudan al fin y a cabo a poderme hacer una idea de cómo es la vida en Japón. El otro punto es el cambio de horario. Por supuesto es un tema que no se puede dejar de lado. Yo vivo en el continente americano y ahora me voy al continente asiático. Por lo tanto existe una diferencia de aproximadamente 14 o 12 horas con los cuales tengo que adaptar mi reloj biológico con el fin de evitar el jet lag. El jet lag es un fenómeno que causa malestar en todo viajero. Por lo tanto es importante tenerlo en cuenta y hay que empezar un proceso de preparación días previos o semanas previas al viaje. Como todavía tengo relativamente bastante tiempo, espero poder empezar a adaptar mi cuerpo una semana antes de mi viaje, empezando una rutina de sueño y vigilia desfasada de mi rutina diaria, es decir, empezar a dormir antes de mi horario normal, empezar a dormir a medianoche, al día siguiente a las 10 de la noche, al día siguiente a las 8 de la noche, con el fin de poder adaptarme a este nuevo horario, ya que al momento que yo llegue a Japón, sea de día a día, aquí va a ser de noche. Y este cambio de horario requiere de este tiempo de preparar al cuerpo para evitar este posible cansancio físico y también cansancio mental. El tercer punto, y creo que también es importante, es acerca de la comida. Por supuesto que la alimentación es universal, pero la forma de alimentación y los alimentos que estamos acostumbrados a comer definitivamente son diferentes de un país a otro y mucho más aún de un continente a otro. Y a eso hay que sumarle también los cambios culturales. Por lo tanto, tener una dieta balanceada, por lo menos durante los primeros días de mi estancia en Japón, van a ser muy importantes, para lo cual estoy tratando de conseguir algunas recetas caseras o llevar alimento en conservas para poder mantener mi dieta saludable, al menos durante los primeros días, mientras me tome el tiempo de adaptarme a la nueva rutina dietaria. Otro punto a tomar en cuenta, creo que tiene más que ver con el contexto social y cultural. Por supuesto que algunas costumbres, tradiciones o modales que hemos aprendido, al menos en esta región del continente, son completamente diferentes, por lo que he podido revisar y por lo que me han podido contar algunos profesores japoneses y personas occidentales que han vivido en el país del sol naciente. No voy a mencionar algunos de ellos, los voy a mencionar en videos posteriores. Bueno, quise hacer un video corto para explicarles algunas de mis impresiones. Al estar completamente seguro y tener ya una fecha fija de mi viaje, estaré comentándoles más acerca de mis preparativos en futuros videos. Así que ya saben que pueden seguirme en este canal aquí abajo o también a mi dirección en Twitter. Yo estaré muy gustoso de recibir sus comentarios. Y por favor, si les gustó el video, denle un like para poder seguir subiendo más videos. Mi intención es poder compartir todas mis impresiones antes y después de realizar este viaje y durante la vida que vaya a llevar allá con todos ustedes. Así que nos vemos hasta el próximo video.